Con sus docentes, maestras y maestros, quienes con ese espíritu diario de dar y de blindarse de manera particular, lo hacen en las aulas de una forma efectiva, en un modelo en donde existen actividades académicas muy sólidas, con un programa académico muy demandante y exigente, y donde nos concentramos de manera activa en el ámbito académico. No tenemos casos a estas alturas que se hayan identificado, pero estamos activamente con nuestro comité de género, integrado por autoridades académicas, la maestra María Guadalupe de Razo Peña, quien figura en este comité, la maestra igualmente Martelena.